La ciencia de el baloncesto James Naismith era un profesor canadiense en el Springfield College en Massachusetts, Estados Unidos. En 1891 se le encargó la difícil tarea de buscar un deporte que se pudiera practicar bajo techo durante el frío invierno de la región y que no requiriera mucha fuerza física, sino más destreza por parte del deportista. Fue así como se inventó el baloncesto, también llamado básquet y que es hoy uno de los deportes más practicados en el mundo.